Ya hemos considerado asuntos generales acerca de los ángeles. Hemos abordado en específico el tema de los ángeles santos, sus ministerios para con Dios, para con Dios el Padre, con su Señor Jesucristo, para con los creyentes, para con los no creyentes y el conflicto que hay entre ángeles santos y ángeles caídos. Ya también empezamos a ver el subtema de los ángeles caídos y hoy nos vamos a ocupar del tema de la infestación demoníaca. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Abraham Delgado, que nos hagas el favor de leer. Infestación demoníaca. Hay dos expresiones usadas en la Biblia para describir la infestación demoníaca. Una de ellas es la expresión posesión demoníaca que aparece en algunas versiones de la Biblia en español. El texto original en estos versículos, sin embargo, no dice poseer, solo dice tener demonios. Hagamos una otra expresión, por favor. Gracias, Abraham. Disculpa que te interrumpa. Hermanos, hay una gran diferencia entre poseer y tener. Cuando tú posees algo, obviamente lo tienes, pero cuando tú tienes algo, no necesariamente lo posees. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Toda la posesión es tenencia, pero no toda tendencia es posesión. Yo puedo tener algo y al mismo tiempo no poseerlo. ¿Está claro? Bueno, el texto original, el texto griego no dice posesión demoníaca, dice tener demonios, que tenía un demonio en la persona. Pero, por alguna extraña razón, que yo todavía no tino explicar por qué, las versiones, algunas versiones tradujeron que estaba poseído por demonios, como por ejemplo, la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas en Lucas 4.33. Cuando veamos ese ejemplo, Lucas 4.33. Lucas 4.33. ¿Listos? Observe, dice. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Lucas 4.33. Vamos acá. Ahora voy a llevar el texto interlineal para que lo puedan ver en español también ustedes, no solo en griego. Lucas 4.33. A ver. Voy a agrandar un poco la letra para que sea más visible para sus pantallas. Observen aquí, dice. En la sinagoga, en la sinagoga, en la sinagoga estaba un hombre, y aquí dice, aquí está el verbo ejo, en griego significa el verbo tener, que tiene o teniendo, nefma, espíritu, un espíritu de demonio, dice. Daimonio. Ejo nefna daimonio. Acatartu, que significa inmundo, demonio inmundo, espíritu de demonio inmundo, y dice tenía. No dice poseído por un demonio, dice tenía un demonio. Es una diferencia, yo veo una diferencia en el texto. Bueno, este, pero la Biblia tradujo posesión demoníaca, y pues ahora ya se quedó así, ¿verdad? Posesión demoníaca. En el pasaje este que estamos leyendo, vamos a ver. Bueno, seguimos leyendo las notas. Ahora sí, Abraham. Continúa con la lectura, por favor. ¿Dónde estamos? Acá. Ok. La otra expresión usada en el Nuevo Testamento es estar endemoniado. En los cuatro evangelios, el verbo usado para describir la actividad demoníaca directa en una persona es daimonizomai, y se usa tres veces. Trece. Trece veces, sí. Trece veces, perdón. Ese verbo significa ser afectado por la influencia de demonios, mientras que el término posesión denota propiedad. Como puede verse, ambas cosas son diferentes. Por lo tanto, estrictamente hablando, se podría decir que solo los incrédulos pueden estar poseídos, ya que los creyentes son posesión de Dios. Se acuerdan ustedes de ese pasaje, ¿verdad? Primero de Corintios 6, 19, que dice. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque por sangre habéis sido comprados. Entonces, ¿quién nos compró? ¿Quién nos compró? Dios por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿De quién es nuestro cuerpo? Pues de Dios, ¿verdad? Dios es nuestro dueño y Él le ha hecho habitar su Espíritu Santo. Son templo del Espíritu Santo, dice. Y no somos nuestros. Entonces, un cristiano no puede ser poseído porque la palabra posesión denota propiedad o adueñamiento. ¿Ok? Por consiguiente, teológicamente hablando, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. El problema es que el término posesión no está en la Biblia en realidad. Ese es el problema. Estamos hablando, estamos hablando de algo que ni siquiera la Biblia dijo. La Biblia fue mal traducida al español en ese sentido. Lo que la Biblia sí dice es que había personas que tenían demonios en sus cuerpos y que había actividades. Entonces, noten la diferencia. Tener demonio es la persona, un ser humano tiene un demonio. Mientras que daimonizomai, el demonio está trabajando en una persona. Son las partes complementarias. El humano tenía demonios, el demonio trabajaba en humanos. Entonces, el verbo de la actividad demoníaca más usado en los evangelios es daimonizomai. Significa trabajo o influencia de demonios. Y el resultado en algunos fue que el demonio literalmente se le metió. La persona tenía dentro un demonio. O sea que en este caso, la obra daimonizomai del demonio estaba trabajando desde adentro del cuerpo, pero pueden trabajar desde afuera del cuerpo también. Porque los demonios trabajan en las personas. Así que dentro o fuera, si la obra es del diablo, se llamaba daimonizomai. O sea que estaba endemoniado. Pero cuando tú oyes la palabra endemoniado en español, ¿cuál es la idea que te da? Que el diablo está dentro de ti. ¿Está claro? Pero no necesariamente, porque el verbo no tiene necesariamente la idea de estar adentro, sino de estar activamente trabajando. Estar trabajando. Así que en ese sentido, no importa si eres cristiano o no eres cristiano. Si estás siendo afectado por la obra de un demonio, digamos que en ese sentido se puede decir que estabas endemoniado en ese sentido. O sea que estabas siendo perjudicado por la obra de demonios. O sea que, Luis, me tienes más confundido ahora. Bueno, voy a tratar de decirlo simple. El punto no era la posesión demoníaca, era la obra de los demonios. No estaba tan preocupado si era afuera o adentro de un cuerpo. Pero cuando decía que una persona tenía demonios, era nada más para dejar claro que en este caso estaba el demonio trabajando desde adentro de la persona. ¿Está claro? Pero no necesariamente que es su dueño. Que ya la persona perdió todo control de sí misma. Si pierde control de la persona, pierde control durante ciertos momentos de ciertas facultades. Pero nunca la persona pierde todo el control, todo el tiempo. Aún cuando tiene un demonio adentro. Ese es derribar un mito popular. ¿Ok? Eso, lo que vamos a explicar ahora en el siguiente párrafo. Vamos a ver la oportunidad a Efraín que lo lea. Gracias, Abraham. Sin embargo, aún los no creyentes, si llegan a ser infestados por uno o más demonios, nunca son completamente poseídos, pues retienen la capacidad de renunciar a ellos y clamar a Dios por ayuda. Lo que sería imposible si los demonios los controlaran de manera absoluta. Respecto a los creyentes, los demonios pueden afectarlos en distintos grados dependiendo del acceso que cada persona les dé. Y también dependiendo del permiso que Dios conceda a los demonios para avanzar. Usemos el caso de Job. Gracias, Efraín. Los problemas que Job enfrentó. ¿Recuerdan ustedes Job capítulo 1 y 2? ¿Cierto? Él enfrenta diferentes tipos de problemas. Recapitulemos algunos de esos problemas. ¿Qué problemas le pasaron a Job? Los que conocen la historia. A ver, activen su micrófono y hagamos esa lluvia de ideas. Pérdida de cosas materiales. Bien. Hubo robos. Lo robaron, ¿verdad? Y luego, ¿de qué otra manera perdió cosas materiales? Su ganado, ¿no? Ok. Le robaron el ganado. ¿Qué más? ¿Todo lo perdió por robo? ¿Qué más? No. No. ¿Las cosechas? ¿Algo así? ¿O no? ¿O estoy...? No. Fuego del cielo. Fuego del cielo. Las cosechas, no. Dicho de otro modo, fuego del cielo es que le cayó un rayo. Le cayeron rayos. O sea, calamidades naturales. Obviamente, te cae un rayo en una cosecha seca, ¿qué pasa? Un incendio, ¿no? O sea, la naturaleza, delincuentes, ¿qué más le pasa a Job? Ah, sus hijos. Familia. Muy bien. Pérdida de su familia. Y para acabarla, ¿qué más le pasa? Leandro. Salud. Salud. Su salud. Su cuerpo. Según, según el texto de Job 1 y 2, todas esas causas explicables, de una manera racional, como los sabeos, esos desdichados ladrones, saqueadores, se robaron las riquezas del pobre Job. Una calamidad, un desastre natural, le cayó un rayo, se armó un incendio, perdió todo, ¿verdad? Se cayó un techo, un torbellino, tumbó el techo, le mató a los muchachos, todo, todo. Una enfermedad, un virus, una bacteria, una infección, una intoxicación. Ya todo tenía una explicación racional, ¿sí o no? Pero la explicación teológica, las causas de todo eso, ¿cuál es? El diablo. Entonces, en los primeros prejuicios que sufre el pobre Job, el diablo estaba usando personas y poderes de la naturaleza para perjudicarlo. Bajo permiso de Dios, obviamente. Y en la última instancia, su propio cuerpo fue tocado por el diablo. ¿Sí o no? Y es creyente. ¿Qué pasó? ¿Qué supone que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Qué pasó? Bueno, Dios lo permitió, lo sabemos. Lo sabemos claramente, Dios lo permitió con varios propósitos. Pero el punto aquí es que, entonces, ¿puede un demonio tocar el cuerpo de un creyente? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí puede. Sí puede. Y esto es nada más para dejar claro. O pues no, que los cristianos no pueden ser poseídos. ¿Y quién dijo que está poseído? No está poseído, pero está perjudicado todavía. Entonces, aclarar estas cosas nos orienta a la hora de abordar ciertos problemas. Porque nosotros todo lo vemos blanco y negro. Ah, pues si el diablo está trabajando en esta persona es que está poseída. No necesariamente. Pero bueno, si está trabajando de afuera no está poseída. Pero si ya está afectando su cuerpo, ya está poseído. Por eso le da epilepsia. O por eso tiene ronchas. O por eso tiene llagas pestilentes como Job. ¿Por eso está poseído? No. Esa es una mala conclusión. Por falta de estudio, de análisis. Bíblico, exegetico, teológico. Bueno, entonces. Los creyentes. Pueden ser afectados en distintos grados. Por dos razones. Porque ellos mismos le dan acceso a los demonios. Sus pecados y malas decisiones. Como Ananías y Zafira. ¿Verdad? Por su engaño. ¿Qué les dice Pedro? Porque ella llenó Satanás su corazón para que mintieran al Espíritu Santo. Pero ellos son los responsabilizados de la mentira y no el diablo. También Pablo le dice a los creyentes de Éfeso. Les dice. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. Ni den lugar al diablo. Pablo le dice a Timoteo respecto a los candidatos a obispos, ancianos o pastores en la iglesia de Éfeso también. En 1 Timoteo 3. Que no sea un recién convertido. Que no sea un neófito. Que no sea una planta joven. Que no sea un recién convertido. No sea que caiga en orgullo. ¿Verdad? No caiga en la trampa del diablo. Envaneciéndose. Entonces. ¿De qué estamos hablando? En pocas palabras. Que a veces los pecados de los creyentes le dan lugar al diablo para perjudicarlos. Pecados, decisiones nuestras como creyentes, aunque seamos creyentes, le dan lugar al diablo. La mentira en el caso de Ananis y Safía. El enojo descontrolado. El resentimiento. En el caso de los efesios. El orgullo. En el caso de los candidatos demasiado jóvenes y que no han sido puestos a prueba. Para el liderazgo. Nuestros pecados pueden darle lugar al diablo. No es que he garantizado que yo peque. Voy a traer demonios. Pero en algunas ocasiones sí. ¿Ok? Bueno. No sea diga en la idolatría. No sea en la idolatría. Pablo le dice claramente. Huyen de la idolatría. A los corintios. Y les dice. ¿Qué no saben que detrás de los demonios? Detrás de los ídolos hay demonios. Les dice. Huyen de la inmoralidad. Huyen de la fornicación. El que se une con una ramera. Un espíritu es con ella. ¿Se imaginan? Es claro que es peligroso. La inmoralidad sexual. La idolatría. El enojo descontrolado. El orgullo. Solo por citar algunos pecados. La mentira. Satanás es padre de mentira. Que podrían hacernos blanco. De trabajo de demonios. En nuestro ser. Entonces. A veces los demonios pueden perjudicar a los cristianos. Por el acceso. Que le damos a los demonios. Pero otras veces. Como en el caso de Job. Que mencionamos. O como en el caso de Pablo. Simplemente Dios le da permiso. A los demonios. Porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Y a través de nosotros. Por ejemplo. A Pedro. El Señor Jesús le dice. Simón. Satanás ha pedido permiso. Es la idea. Te ha pedido. Para zarandearlos. Como al trigo. ¿Y cómo? Como al trigo. Ustedes saben. En los tiempos bíblicos. Cómo le quitaban. El grano del trigo. A la. A la. A la. Paja. O sea. A golpes. A golpes. Agarraban los manujos del trigo. Y los tiraban al suelo. Les daban. Garrotazos. O traían al. Traían al buey. Arrastrando un troncote. Para que pisoteara. Y machacara todo eso. Y luego los azotaban. Y luego. Hacen una caricatura. Y Jesús le está diciendo a Pedro. Satanás. Ha pedido. Zarandearte. Como al trigo. Pero yo. Y en lugar de decir. Señor Jesús. Pero yo. No le di permiso. O pero yo le pedí al padre. Que no le diera permiso. Lo único que el señor. Terminó diciendo. Pero yo pedí. Para que tu fe no falte. O sea. Que está diciendo. Le dimos permiso. Agárrate. Y ya ven. Cómo le fue al pobre Pedro. ¿Entienden? El señor permitió. Estaba tratando. Con el orgullo de Pedro. Estaba tratando. Con la arrogancia de Pedro. Estaba forjando dependencia. En Pedro. Estaba forjando. Gracia. En la vida de su siervo. ¿Qué decir de Pablo? Pablo se esforzó. Hasta donde su capacidad. Le dio. Para ayudar a la iglesia. De los corintios. Pero los corintios. Eran incorregibles. Y los falsos maestros. Infiltran. Y le hacen pasar a Pablo. Tantos. Tantos dolores. Y él dice. En segunda de corintios. Capítulo doce. Dice. Que el señor. Ha mandado. Un mensajero. De Satanás. Un aguijón. En la carne. Y dice Pablo. El cual. Tres veces. He rogado. Como diciendo. Pablo. Yo a la primera. A la primera. Dios me oye. Pero ya llevo. Tres veces. Que pido. Para que Dios me quite. Este mensajero de Satanás. Y que me dijo el señor. Bástate. Mi gracia. Mi poder. Se perfecciona la divinidad. ¿Qué significa eso? Si te lo voy a quitar. O no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Vete. Vete resignando. Pablito. No. Te lo voy a quitar. Dígame. ¿Qué hizo Pablo. Para merecer. Esa obra demoníaca. En su vida. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Job? No hicieron nada. La soberanía de Dios. El mismo señor Jesús. No dice. Mateo 4. Y Lucas 4. Que fue llevado. Por el Espíritu Santo. Al desierto. Para ser tentado. Por el diablo. A veces. Que dio su soberanía. En sus planes. Permite. Que los demonios. Se acercen a nuestra vida. Por tiempos. Para ponernos a prueba. Aunque no hayamos hecho nada. Pero bueno. Esos son momentos. Excepcionales. En la providencia de Dios. Ok. ¿Qué podemos hacer. En cuanto a ese fenómeno. Vamos a pedirle a Abraham Isaí. Que lea. Respuesta cristiana. En caso de infestación. En caso de sospechar. Que una persona. Sufre de infestación demoníaca. Debemos ser cautelosos. No deberíamos apresurarnos. Ni a decirle a alguien. Que su problema. Es de origen demoníaco. Ni tampoco deberíamos negarlo. Si las señales del problema. Parecieran indicar. Que hay demonios. De por medio. Es mejor. Buscar el momento. Y el lugar adecuado. Para dar la mejor ayuda. A la persona. Es casi seguro. Que si el caso. De infestación es real. Los espíritus. Ya llevarán. Mucho tiempo. Afectando a la persona. De modo. De modo. Que podrá esperar. Un tiempo más. A que se hagan. Los preparativos. Necesarios. Para administrar la liberación. Ahora bien. Hagamos una pausa. Entonces. Empecemos a aclarar eso. Primero. Deben de saber. Ustedes. Que hay mucha gente. Que puede. Puede. Por andar viendo videos. Y oyendo personas. Puede creer. Que está. Teniendo problemas. Con demonios. Cuando realmente. No son demonios. Ok. Así que debemos tener cuidado. De nosotros. No ser. Los que le digamos. Oh. Tienes un demonio. Tengan cuidado. Eso no debería. De salir nunca. De nosotros. Pero si una persona. Sospecha. O tú sospechas. Tampoco debes negarlo. Puede ser que sí. Puede ser que no. Ahora. Si de plano. Una persona. Parece que manifiesta. La presencia. De un demonio. En su vida. O sea. Que hace cosas raras. Que. Como que Luis. Una persona. Que tú. Que tú sabes. Que. De pronto. De buenas a primera. Está hablando. Un idioma. Que nunca estudió. Está hablando. En rumano. Está hablando. En húngaro. Está hablando. En su ajili. Está hablando. Y dices. Órale. ¿De dónde sacó. Es poderes. Está hablando. En ruso. Está hablando. En maya. Está hablando. Idiomas. Que la gente. Nunca aprendió. ¿De dónde sacó. Esa destreza. Una gente. Empieza a tener. Habilidades. Que rebasan. Lo explicable. Habilidades. Aparentes. Para leer. Los pensamientos. De otros. Para predecir. El futuro. Fuerza. Y sobrepasa. Lo lógico. Tú dices. Pero ese pobre flaquito. ¿Cómo le hace? Hoy. ¿Cómo le hace? Para. Cosas extrañas. Entonces. Ahí. Hay que. Hay que ver. Qué está pasando ahí. ¿Me entienden? Si la persona. No quiere ayuda. Ya ni. Quiere más el tiempo. La única forma. De ayudar a una persona. Es que la persona. Quiera recibir ayuda. Si no. Ni para. Qué. Le mueves. Pero digamos. Que si la persona. Y su familia. Viene en busca de ayuda. Y te describen cosas. Como esas. Blasfemias. O sea. Porque hay muchas enfermedades. Mentales. ¿Me entienden? Pero peculiarmente. A esta persona. Que parece estar. Mentalmente. Inestable. Justamente. Sus inestabilidades. Tienden. A. Las inmoralidades. Sexuales. Desnudarse. Hacer obscenidades. Y blasfemar. Y describir. Habilidades. Que no se explican. Cómo pudo haber adquirido. Si nunca ha viajado. Nunca ha estudiado. De sus idiomas. O esas cosas. Y anduvo en lo oculto. Entonces. Todas esas son malas señales. Malas señales. Entonces. Digamos que ya. Queda claro. Aparentemente. Que trae un demonio. A la persona. Órale. No porque se manifieste. Un demonio. Significa que lo tienes que atender. Inmediatamente. Que esa es una trampa común. ¿Me entienden? Ya no. No. Porque tiene que ser inmediatamente. Ese diablo. Ya tiene tiempo. Allí hermanos. Ustedes pueden hacer. Los preparativos necesarios. Para afrontar la situación. De una manera. Lo más adecuada posible. ¿Cómo cuáles? Bueno. Vamos a seguir leyendo. Continúa. Por favor. Ahora bien. Ahora bien. Cuando Dios permite. Que un demonio. Se manifieste. Ante un creyente. Este no debería. De dejarse intimidar. En la mayoría de los casos. Seguramente la persona creyente. Carecerá de experiencia. Pero nunca de autoridad. Para expulsar. A cualquier espíritu inmundo. Con todo. Siempre es mejor. Buscar la ayuda. De alguien. Con mucha más experiencia. Al respecto. Pero si no. Hay mucha ayuda. Al alcance. Confía en Dios. Y haga lo siguiente. Gracias. Entonces. Obviamente. Hay personas. A las que Dios. Les da dones. Para lidiar con estas cosas. Y hay otras personas. A las que Dios. Les ha permitido. Ganar experiencia. Tratando estas cosas. Así que no hay nada de malo. En recurrir a ellos. Como hacemos. Con cualquier otra necesidad. En la iglesia. Hay personas. Que Dios dota. En la iglesia. Para diferentes necesidades. Y entonces. Echamos mano. De esos dones. Pues lo mismo. En cuanto a estos asuntos. Pero. Pero la verdad. Es que. En algún momento. Aún esas personas. Que tienen dones. Y experiencia. Hubo una etapa. En sus vidas. En que no tenían experiencia. ¿Cómo ganaron la experiencia? Como dicen vulgarmente. Aventándose al luego. ¿Está claro? Entonces. Si Dios está permitiendo. Que tú experimentes. Un problema como ese. Y no tienes quien te ayude. Entonces. ¿Qué te está diciendo el Señor? Confía en mí. Yo voy a estar contigo. ¿Se acuerdan los discípulos? Cuando el Señor Jesús. Los manda de dos en dos. La primera vez. Ellos llevan tiempo. Viendo a Jesús. Haciendo milagros. Echando fuera demonios. Y de pronto. Jesús dice. A ver. Venga. Tú. Y tú. Tú. Y tú. Tú. Y tú. Y tú. Con Judas. Que alguien le tuvo que hacer. Tomar Judas. ¿No? Judas es el traidor. Ok. Se van a ir en parejas. Y van allá. Y van a orar por los enfermos. Y los van a. Los van a curar. Y cuando vean a un demoniado. Van a echar fuera el demonio. Imagínense. Cómo les cayó. Ese baldazo de agua fría. A los discípulos. Cuando oyen a Jesús. Diciendo. A ver. A ver. Se van de dos en dos. A ver. Lupe y A.B. Se van a ir allá. Para Kenosha. Y ahora le empiezan a orar por los enfermos. Y a los demonios. Ahí los echan fuera. Ahora pues. Ahí lo vemos. Y ahora. Ahí se quedan. Esos dos. No vas viendo. Diciendo. Yo oro por los enfermos. Dice A.B. Yo oro por los enfermos. Y el otro dice. Chad me ganó. Y ahora. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno. Tú lo tienes una de dos. O crees lo que Jesús prometió. O eres un incrédulo. Si no le crees. ¿Qué dices? No. Yo no. No. Yo no voy. No hombre. Me salgo. Yo soy un collón. Me sale un diablo. No hombre. No. 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 Se lo traigo a Jesús. Te lo echan fuera. Pero Jesús no permitió eso. Los mandó. Entonces se van diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿qué hace Jesús? Pues va y se para ahí. Dice toda la gente. Y luego empieza a hablar. Cosas del reino de Dios. Y luego cuando alguien enfermo se oye. Lo ora por él. O lo cura. Y se manifiesta un demonio. Pues le da órdenes al demonio. O hay que hacer lo mismo. ¿No? Pues qué. Yo no sé qué ser. No sé. ¿Qué se te ocurre a ti? Pues no. No sé. Aquí. Bueno. Vamos. Vamos. Hay que para. ¿Dónde pasa más gente? Allí en la esquina. Pues sale. Allí. Órale. Tú empiezas. A ver. Tú. ¿Qué? Diles algo. Pues ¿qué? ¿Qué dice? Ah, ya sé. Ya sé. Me acuerdo. Jesús el otro día se aventó la del campesino. La del campesino. Ey. Un sembrador salió a sembrar la semilla. Y ahí están confiándole a Jesús. Estos pobres. Locos. ¿No? Y la gente diciendo. ¿Y ora? ¿Qué mosca les picó? ¿Estos qué traen o qué? Y. 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 Un terreno cayó acá. Y el otro. El otro semilla cayó en el otro. Y tal vez el otro estaba diciendo. Ay. No. Este. Así no era. Ay. Qué vergüenza. Pues ni modo. Ya déjalo. Ya ahí se pone. ¿No? Y de pronto. Entre toda esa gente. Hay una pobre persona ahí pidiendo caridad. Enferma. Y entonces se acuerda. ¿No? Voy a orar por usted. El Señor Jesús me mandó. Él lo puede. Él lo puede curar desde allá. Pero yo voy a. Y el Señor. Y ora por usted. Y pácatelas. La persona. Dice que se siente bien. Oh. Wow. Y entonces. Se empieza a juntar más gente. Y de pronto por ahí. Sale alguien medio locochón. Ay. Este está. Ese es un pordiosero. Que está bien loco. Lastima a las personas. Y se anda cortando. Y cosas. Ya sé yo. ¿No? O un brujo. Te sale ahí. ¿No? Con su sampleta. Sacá su pentagrama. Tito. Tatuado. Dices. A ver. ¿Qué tiene más poder? Jejeje. Y tú dices. Ah. No. No. A ver. Entonces. Órale mi Lupe. Le toca. Órale. Órale. Dice. Y. ¿Qué le digo? Pues no sé. ¿Qué dice Jesús? Pues en el nombre de Jesús. Órale. Le sales. Y empezaron a ver cosas. Que no se explicaban. Miren. Eso fue tan dramático hermanos. Que regresan según Lucas Díaz. Regresaron después. Regresaron. Pasmados. Decían. Hasta los demonios. Se nos sujetan en tu nombre. ¿Se imaginan? ¿Cómo impactó eso? La experiencia de ellos. Así que. ¿Cuál es la lección? Pastores. Si te toca. No le saques. Y si no eres pastor. Y te toca. Y no hay otro. No le saques. Jesús es el mismo ayer. Hoy. Y por los siglos. Él tiene el mismo poder. Y si te toca a ti. Y no hay otro. Es porque Dios quiso. Que tú lidies con el problema. No. Pero ¿qué le voy a decir? Dios te va a dar las palabras. En ese momento. El Espíritu Santo. Te da las palabras. Haz. Da pasos de fe. Da pasos de fe. Lo peor que podría pasar. Fuera que tú no fueras cristiano. El demonio se da cuenta. Y te pone una bailada. Pero bueno. Eso podría servir. Para que te conviertas finalmente. Pero si ya eres cristiano. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Lo único que tienes es. Que contemplar una obra gloriosa. Que tú. Le vas a dar. Órdenes al demonio. Y se va a sujetar. Y te vas a gozar. De cómo Dios te ha salvado. Porque dijo Cristo. No hombre. Alégrense de que sus nombres. Están escritos en el libro de la vida. De eso sí. Para que. De eso sí. Que los demonios se les sujetan. ¿Eso qué? Bueno. Entonces. No le saques. No le saques al toro. Ok. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Digamos que te pasó a ti. Órale. ¿Qué puedes hacer? Aquí está nada más. Una posibilidad. Hay otros que a lo mejor. Tienen muchísima más experiencia que yo. No estarían de acuerdo. Pero pues esto yo lo baso en la escritura. Así que yo voy a la segura. Vamos a leer entonces. Ahora vamos a ver otra vez. La oportunidad de alguien. Vamos a poner a Santiago. Que nos lea. Los primeros dos puntos del diagnóstico. El diagnóstico. Hermano. Este. Le moví al. A la cámara. Y no. No me deja ver. Ok. ¿A quién le ayudamos? Gracias. Vamos a ver entonces Julián. Asegurarnos. Que estamos en comunión con Dios. Confesar todo pecado. 1 Juan 1.9. Y dejar que él nos llene con su espíritu. Mateo 12.28. Asegurarnos que la persona. Bueno. Sí. Adelante. Asegurarnos que la persona confiese verbalmente que quiere ser liberada. Y que prefiere a Cristo y que renuncie a Satanás. Y a cada demonio que pudiera estar afectando su vida. Este paso es indispensable. A menos que esto suceda. De poco servirá avanzar. Gracias Julián. O sea que lo primero que tú debes hacer es orar. Orar a Dios. Orar para que tú estés en comunión con Dios. Cualquier pecado confesado. Y orar para que Dios le conceda a la persona. La facultad de tomar la decisión correcta. Porque a veces es la familia los que los trae. O a veces ellos vienen pero después están indecisos. Y los demonios los atormentan desde adentro. Los amenazan. Dicen que los van a matar. Les van a hacer daño a su familia. Tú no puedes oír eso. Porque los demonios están adentro. Están hablándole a la mente de la persona. Y la persona. Tú nada más la ves. Pero no sabes. Así que. Orar es un buen principio. Orar y empezar. Así. Hasta que la persona diga. Oye. Tú sospechas que hay algo. Hay algo extraño. Algo que te habla. Algo. Sí. Pero no sé. Ok. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso? ¿Quieres la ayuda de Dios? ¿Estás dispuesto a decirlo? Dice. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Cristo me ayude. Yo quiero renunciar al maligno. Haz que lo diga. Porque los diálogos hermanos. Los demonios son muy legalistas. Cuando les conviene. Claro. Los demonios son muy legalistas. O sea. Mientras la persona. No exprese. Su renuncia. Los demonios van a decir. Yo no me voy. Él me invitó. Y no me ha dicho que me vaya. Yo aquí me quedo. Y claro. Este diálogo lo va a hacer el interno. Con la mente de la persona. ¿Me entienden? Entonces. Mientras una persona. No formaliza. Su solicitud de apoyo a Dios. Es muy complicado. Que el demonio vaya. Vaya. A exhibirse. O vaya. A querer soltar a la persona. ¿Me entienden? Pero de todos modos. Tú puedes orar. Y decirle. Yo en el nombre de Jesús. Ordeno. A cualquier espíritu. Que esté hablando a la mente. La persona. Que se calle. No tienes permiso. De hablarle a la persona. Ni siquiera en la mente. Sin mi autorización. Y no tienes permiso. De hablar. Sin mi permiso. Y no vas a hablar. Lo que tú quieres. Solo vas a responder. A lo que yo te pregunte. En el nombre de Jesús. Ordeno. Esto. Ahora. Y tienes que tener fe. Y ellos. Tú vas a ver. Si te toca eso. Tú vas a ver. Ellos tienen. Ellos se sujetan. Ellos se sujetan. Así que. Pero de todos modos. Aunque hagas. La persona. Tiene que querer. Eso es. Eso es lo primero. Seguimos. Ahora. Vamos a lo siguiente. Vamos a dar a A y B. Siguientes dos puntos. Poner a prueba. Los espíritus. Asegurando. Que el problema. Es demoníaco. Y no mental. Físico. Mental o físico. Si no hay manifestación. Evidente de los demonios. Confía en Dios. Y espere. Si se confirma. Que hay demonios. Entonces. Prepárese. Para dar. Tratamiento al problema. Ya dijimos. No asumas. Que son demonios. Hasta que no estés seguro. En primera de Juan 4. Dice por ejemplo. Que si alguno niega. Que Jesucristo. Ha venido en carne. El tal es el anticristo. El espíritu. El anticristo. Entonces. Tú puedes hacer. Que la persona lea. Pasajes de la escritura. O tú puedes leérselos. Puedes preguntarle. ¿Tú crees que Jesús. Existe. ¿Tú crees que Jesús. Vino al mundo. Se hizo hombre. O leerle pasajes de la escritura. Y puedes orar también. Pues si padre. Si hay espíritu. En voz baja. No delante de la persona. No. Que la persona no oiga esta oración. Pero tú puedes orar. Quizás a media distancia. Poner a la persona por ahí. Y decir. Espérame aquí. Te vas con dos o tres. O tú solo. Si te toca ni modo. Y ahora sí. Señor. Yo te pido. Que si hay demonios aquí. Se manifiesten. Yo no quiero decirle a esta persona. Que tiene demonios. Si yo no estoy seguro. Y lastimarla psicológicamente. O espiritualmente. Así que si hay demonios. Yo te pido. Que se manifieste. En el nombre de Jesús. Que se manifieste. Bajo. La autoridad que me has dado. En el nombre de Cristo. Que se deje ver. Claramente. Sin lugar a dudas. Y si tú después de eso. Vas con la persona. Das alguna orden. Sutil. Manifiéstate. En el nombre de Jesús. Dime. Dime quién eres. Cómo te llamas. O manifiéstate. O lee este pasaje de escritura. Y tú no ves nada. Nada. Entonces. Lo más seguro es que no es nada. No tienes por qué inventar. Ni dejarte creer. No ha sido uno ni dos. Los casos. En personas que dicen. Que son endemoniadas. Están gritando. Y azotando cosas. Y revolcándose para allá. Y para acá. Hasta que llega alguien. Con experiencia. Y le dice. Siéntate ahí. Tú no estás endemoniado. Y la persona. Cuando se ve descubierta. Pues. Ahora tiene que. Ya. Ya. No le creyeron. Le creían nosotros. Pero una persona. Con discernimiento. Se debe dar cuenta. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Antes de. Dar por hecho. Que alguien tiene demonios. Cuando realmente. No hay una evidencia contundente. Dios honra su palabra. Si tú estás dando una orden. Y nada pasa. Pues. Es como si tú le dices. Imagínese que yo digo. Ok. Vamos a pedirle al pastor. Jesse. Que lea el siguiente paráfono. Ok. Jesse. Habilita tu micrófono. Y ponte a leer. Jesse. Jesse. Jesse se quedó mudo hermanos. Jesse se quedó mudo. Hello. ¿Cuál? Jesse se quedó mudo. Jesse no está Luis. No inventes. No estás inventando cosas. No está aquí. Si te estás. Si estás. Hable y hable. Y no te contesta. ¿Cómo que está mudo? No está. Tengan cuidado. Si tú estás siguiendo modelos bíblicos. Y tú no ves que se manifiesta auténticamente un demonio. No inventes. No inventes que tiene demonios. Si Dios no los exhibe. Entonces no te dejes llevar. Por el frenesí del momento. Y termines consintiendo en un desorden. Ok. Vamos por lo que sigue. Estábamos entonces ya terminando eso. Pero ¿qué tal si sí? Digamos que sí. Órale. Ahora sí, chiquito. Agárrate, ¿no? ¿Ahora qué vas a hacer? Bueno. A ver, Lupe. Léenos. Tratamiento. Elija un lugar y un momento adecuado para ministrar liberación a la persona. Una iglesia de preferencia. Si no es posible, en una casa. Comience orando por protección y discernimiento espiritual. Para saber las causas de la acción demoníaca en la persona. Pedir a la persona. Pedir a la persona que renuncia a toda obra del maligno y a todo objeto, pacto o acción que represente un vínculo con lo oculto. Quiero, quiero, quiero hacer una pausa aquí, Lupe. Gracias. Hermanos, en ese asunto de cuando las personas tienen espíritus, debemos tener cuidado. Hay veces que las personas hicieron cosas que le dieron la entrada a los espíritus, pero luego cuando el espíritu está dentro de una persona, el espíritu induce o influye en la persona para que haga otras cosas que van a anclar la residencia del espíritu en la vida. Entonces son dos cosas diferentes, el punto de entrada y el anclaje del espíritu en esa vida o incluso la atracción de otros demonios. Entonces lo estoy diciendo porque si la persona se arrepiente de manera específica, quizás sea más fácil el proceso. Es decir, por ejemplo, digamos que una persona por falta de perdón sintió que algo le pasó. Sintió que algo le pasó y que algo le entró. Algo entró en su vida, algo maligno, algo, algo cambió después de que quizás una persona tuvo la opción de perdonar y decidió no perdonar y guardó un rencor paz. Pero después de que empezó con rencor, luego la persona empieza a hacer, a practicar el ocultismo, te compra un amuleto o va y va y consulta a un espiritista o algo por el estilo. Esa es otra cosa. Entonces la persona dice, sabes que arrepiéntete, qué fue lo que le dio lugar al diablo? Ah, pues. Esto, pero puede ser que ya hizo otras cosas que realmente aseguraron la presencia demoníaca posteriores a la. Me entienden? Entonces, aunque la persona tiene que arrepentir de todo lo malo que está haciendo, entre más específico. Mejor se arrepiente de manera específica de las acciones primeras y de las acciones posteriores. Que pueden dar ese, esa, ese acceso, ese anclaje a los demonios en su vida. Sigue, por favor, Lupe. Echar. Echar, echar fuera al demonio en el nombre de Jesús. No, no negocien y converse con el demonio. Son mentirosos y tratarán de retrasar su salida. Si el demonio se resiste a salir, orar y ayunar con un grupo de apoyo y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo en el proceso de liberación. Pausa. Si el demonio. Ok. En este sentido, ya sabemos, hay que darle órdenes al demonio en el nombre de Jesús. Cállate, Salder. No platiques con el demonio. El demonio nunca va a ser confiable. Si tú conversas mucho con él. No. No. Este. Y lo digo porque a veces que hay demonios. Ellos van a ser hasta lo imposible por no manifestarse. Pero ya que se manifiesta no les queda de otra. Entonces a veces cambia y ahora son muy. Quieren hablar. Quieren hablar. A veces quieren intimidar. Y otras veces ya cuando la ven perdida, que no logran intimidar. Entonces. Haz de cuenta que son. Haz de cuenta que son. Bipolares. Porque primero te están amenazando que te van a matar y que no sé qué. Si los dejas. Por eso no los debes dejar de decir. Cállate. No tienes permiso de hablar. En el nombre de Jesús te ordeno que te calles. Señor, ordeno que este demonio sea silenciado. Por favor, dame soporte. Y a ti, demonio, te digo. Te callas en el nombre de Jesús. No puedes hablar sin mi permiso. Y entonces pasan de las amenazas a los ruegos. No me saques. No me saques. Es mi casa. Ella me dio permiso. Él me dio permiso. No, no, no. Y o sea. No puedes tú caer en esa trampa. En esa distracción. Tú no puedes caer en esa trampa. Ni en esa negociación. Nada, nada. Nada. Y casi siempre un demonio llama a otros. Hay que tener esa conciencia. Mateo 12 nos habla de eso también. Si el demonio sale, asegúrese de que no haya otros demonios. Los demonios. Ok. Bueno. Este. Seguimos. Ahora le vamos a pedir a alguien más que lea. ¿Quién no ha leído? Quiero ver. O quién hace. A ver, Efraín. Léenos los últimos dos. No, el último. Una vez liberada, asegúrese que la persona entiende y cree el evangelio. Si es que le queda alguna duda. Luego ore para que la persona sea llena del espíritu en todo su ser. Y luego explíquele la importancia de la renovación de su mente por medio de la memorización y reflexión en la verdad de Dios. Gracias. Básicamente lo que estamos diciendo es que si una persona no. No es disipulada y no crece espiritualmente, pues el beneficio de la liberación no se va a ver. No se va a disfrutar en la proporción que debería. Cristo vino para darnos una vida, una vida plena en el Señor. Pero si somos irresponsables, tengamos o no demonios, pues vamos a batallar en la vida cristiana. Hay mucho que es más que se pudiera abundar y hay mucho material que se ha escrito de eso. Pero yo quiero hacerles una última exhortación. Traten de ser bíblicos, tan bíblicos como sea posible. Toda vez que tú seas bíblico, vas a la segura en el éxito, en el servicio al Señor. Aquí, entonces, hemos terminado nuestro análisis de la doctrina de los ángeles caídos. Demonios, espíritus inmundos o ejércitos de maldado, como los quieras llamar, entre tantos términos que la escritura le da. En la próxima, que será nuestra última, de esta serie de Los Ángeles, abordaremos conclusiones e implicaciones prácticas de toda esta información para la vida de la iglesia y del ministerio pastoral. Así que, por el día de hoy, aquí nos detenemos, amigos, en la exposición. Ha sido, pues, bueno hacer un repaso de estos temas. Dios les bendiga.